Continuando con este tema, dialogamos con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Monte Carlo, Jorge Lobato, porque se refiere a este avance que han logrado en materia de atención a través de los efectivos policiales para Colonia Huatambú y también se refiere a el funcionamiento, o puesta en funcionamiento, del segundo comando radioeléctrico que tenemos en nuestra comunidad, que va a comenzar a prestar servicio. En un principio estará ubicado en el ex juzgado de paz, en la intersección de Avenida Brasil y Calle Mitre, pero ese no será el lugar definitivo. Todos los detalles, Juan Lobato. Sí, así es. Era una obra que ya estaba finalizada, que creíamos que estaba ya a punto de ser inaugurada. Entonces, en esta espera, digamos, de que vengan las autoridades del gobierno de la provincia, autoridades de la policía de la provincia, creímos necesario entregar ya esta llave, la obra a la policía de Monte Carlo, que pueda funcionar ya como destacamento de Huatambú. Y bueno, eso se hizo entrega de la llave ayer al comisario, al señor Celestino Medina, para que puedan empezar a hacer la mudanza y poder empezar a trabajar en ese lugar, que es un lugar que está totalmente apto para que pueda ser utilizado. Desde principio de año hasta la fecha, el municipio se hizo cargo del alquiler de un local comercial, donde funcionó hasta ayer el destacamento de Huatambú. Así que era necesario e imperioso el alquiler de este local y en ese sentido fue significativo, porque la verdad que creemos que disminuyó bastante toda la inseguridad de esa zona. ¿Hay avances con respecto a la instalación del segundo comando para la localidad? Sí, así es. En principio nosotros necesitábamos el espacio físico, que a través del Consejo Deliberante se aprobó la utilización de un predio que es municipal, que fue cedido a la provincia en Comodato, que era un lugar estratégico, ubicado cerca de lo que se conoce como la Casa de la Cultura. En este sentido habíamos enviado una nota al Supremo Tribunal de Justicia, pidiendo también en Comodato la construcción o la casa donde anteriormente funcionaba el ex juzgado, el juzgado de nuestra ciudad. Así que eso ya está autorizado. Lo único que nos pidieron es que pasemos también por el Consejo Deliberante, que eso es un trámite que generalmente se hace. Bueno, este trámite se terminó la semana pasada, así que el nuevo comando momentáneamente y por un tiempo provincial, si se quiere, va a funcionar donde funcionaba, donde estaba el juzgado de paz anteriormente.